La clase anterior, a las clases anteriores hemos estado viendo acerca de los términos, el patrón, las partes de las series, ¿verdad? Las series numéricas. ¿Se acuerdan, no? Y ahora vamos a hacer todo un repasito de todo lo que hemos estado haciendo porque es como una evaluación la que vamos a trabajar hoy día. Primero les presento, primero les presento unas diapositivas que he hecho para recordarles, recordarles la clase que hemos trabajado y luego nos vamos a la página del libro. Vejitos, nos vamos a la página del libro. Pueden observar ahí ustedes acerca de las series numéricas, ¿no? Ajá, aquí tenemos las series numéricas. ¿Quién quiere levantar la mano? No habla, por favor. No quiero que me hablen unos y otros y se pase la... Bien, entonces vamos a ver. Aquí tenemos una serie numérica. ¿Se acuerdan ya? Muy bien. Ahora yo les pregunto. Aquí hay parte para nosotros aprender científica serie numérica. Josécito, vamos a escuchar, ¿ya? Josécito, por favor. Apaga su micrófono porque no... ¿Puedo ir al baño? Sí, José, sí, jaquitito. Pero rápido, no te demores. ¿Cuáles son los términos acá? A ver, le pregunto a Abigail. Abigail, corazoncito, tú que estás primera allí. ¿Cuáles son los términos acá? En esta columna, en este gusanito que está allí. ¿Cuáles son los términos? ¿Quiénes vienen a ser los términos? ¿Te acuerdas, mi amor? A ver... ¿Quién levanta la mano? Más dos. Dos. Ah, más dos. Más dos. Bien, vendría a ser el patrón, corazoncito. O sea, de cuánto en cuánto va, es el patrón. ¿Te acuerdas? A ver, Abigail. Abigail. Abigail, hijita, los términos son los números. ¿Ya? Los términos son los números, corazón. Y lo que tú me has dicho, más dos, vendría a ser el patrón. O sea, de cuánto en cuánto van estas cifras. De cuánto en cuánto van los términos. A ver, para hallar, a ver aquí dice entonces, ¿cuáles son los términos? ¿Y cuál sería el patrón, entonces, Joaquín? Joaquín. Joaquín, ¿cuál sería el patrón acá? ¿Lo que dijo Abigail? Dos. Dos. Muy bien. El patrón sería dos. Excelente. Porque es, aquí es restado, ¿no? A cuatro le quitas dos. Dos. Entonces, ese es el patrón. De cuánto en cuánto va este número. Muy bien. Ahora, pregunto a Abril, mi querida Abril. Y la voy poniendo, voy poniendo un chef a los que ya están participando, ¿ya? Esa es parte de su evaluación. Godine, por ejemplo, aquí en un A. Muy bien, Godine. Muy bien, Joaquín. Y ahora le toca a Abril. Abril, querida, ¿cuál sería? El segundo ejemplo, ¿en qué forma está? Progresiva o regresiva. ¿Se acuerdan que era progresiva? Aumento, ¿verdad? Y regresiva, retrocediendo. Abre, mi querida Abril. Progresiva. Progresiva. Muy bien. Excelente, Abril. Perfecto. Progresiva. Y ahora le pregunto a Emanuel. Emanuel, ahorita participa Emanuel. Emanuel, ¿la siguiente? Sí. La siguiente. La siguiente, el siguiente ejemplo, el primero, segundo, el tercer ejemplo. Dice, ¿qué es regresiva? ¿Qué va? ¿Qué es en forma regresiva? ¿Qué va? Cuando está regresando. ¿Qué es regresiva? ¿Qué está? Regresiva. ¿Re? ¿Retro? Regresando al número menor. Muy bien, Emanuel. Busca la manera de poder responder a la pregunta regresando, o sea, retrocediendo, ¿verdad? Está excelente, Emanuel, felicitación. Qué bonito. Él trata de responder con sus palabritas la pregunta. Muy bien. Y ahora le pregunto a Antamirano, Alejandro. ¿Y progresiva? ¿Qué cosa será progresiva? ¿Qué va? Alejandro. ¿Qué va haciendo en forma progresiva? ¿Qué va? Sí. ¿Y qué será cuando los términos están en forma progresiva? ¿Qué va? ¿Dónde? Alejandro. Dijo, Emanuel dijo regresiva que va retrocediendo, va disminuyendo, va bajando. Y progresiva, cuando los términos están en forma progresiva, por ejemplo, este. ¿Qué cosa es? ¿Qué va? Al revés. No. ¿Qué va? Zoom. Mira mi cursor, mira mi cursor, mira mi cursor. Mira mi cursor. ¿Qué va? Que va subiendo. Subiendo. Subiendo, aumentando. ¿No, Alejandro? Que va aumentando. Los números van aumentando. Tú tienes que darte cuenta, Alejandro, en una serie numérica. Por ejemplo, acá, mira Alejandro el tercero. El tercero. Once. Diez. ¿Qué seguirá? Alejandro, ¿qué seguirá? Alejandro. Once. Diez. Diez. Mira, mira mi cursor, mira. El tercer ejemplo. Once. Diez. La batería. Bajando. Muy bien, pero ¿quién sigue, Alejandro? ¿Quién sigue? Nueve. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Siete. Seis. Seis. ¿Cómo se ha metido? Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Entonces, va bajando. Entonces, si la regresiva es que va bajando, la progresiva, ¿qué cosa es? Que va sub... Subiendo. 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 Muy bien, Alejandro. Qué bueno que te diste cuenta. Mía, querida mía, de mi amor. ¿Dónde está mi amiga, mía? Mita, a ver, mira bien acá, dice. ¿Cuál es el patrón en el segundo ejemplo? A ver. Mía, vamos a ver cuál es el patrón en el segundo ejemplo. A ver, quien tiene la respuesta puede levantar la mano, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, Abril. A ver, vamos a ver. A ver, le estoy diciendo a mía. A mía. ¿Ya? Por favor, primero mía, vamos a respetar, vamos a respetar a quién estamos preguntando. Mía, ¿cuál será el patrón en el segundo? Uno. Uno, muy bien, ¿no? Porque estás pidiendo de uno en uno, ¿no es cierto? Ocho, nueve, diez, once, doce, once, doce, trece, catorce, quince, ¿no? Va de uno en uno. Muy bien, mía, felicitaciones. Muy bien. Entonces, mía ya tiene su participación, qué linda. Ahora viene mi Gabrielita preciosa, mi Gabrielita. A ver, mi Gabrielita, el otro. El otro, el otro, el otro, otra pregunta. Ahí dice, ¿cuál es el patrón en el tercer ejemplo? Gabrielita. Gabrielita. ¿Cuál es el patrón en el tercer ejemplo? ¿Cuál es el patrón, el patrón de cuánto en cuánto, va? Mira, primero, ¿progresiva o regresiva? Gabrielita. A ver. Ya, Gabrielita no me está respondiendo. A ver, le llamo a José también. José también. ¿Progresiva? Muy bien, Gabrielita, progresiva, porque va subiendo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el patrón, Gabrielita? Mira, fácil. Espérate. Gabrielita, Gabrielita, yo me confundí también. Sí, es uno. Pero, Gabrielita, no es progresiva, mira. No es progresiva. Progresiva es que va subiendo. ¿Aquí qué está pasando? ¿Estaba bajando? Bajando. Entonces, sí, el patrón es uno, está bajando de uno en uno. Muy bien. Pero no es progresiva, es regresiva. Ya, mi amor. A ver, hazlo. Dilo, Gabrielita. ¿Nueve? Gabriela. Once. Cero. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Bien. Así es. Entonces, está en forma regresiva, que está bajando. ¿Ya, mi amor? Bien, Gabrielita. Muy bien. Ahora, ahora vamos a ver a... Armando. Armandito no ha entrado. José. José, José, ya me habló. Ah, falta Josécito. José, vamos a ver la siguiente, el cuarto ejemplo. ¿Cuál es el patrón en el cuarto ejemplo? A ver, Josécito. ¿En el cuarto ejemplo? Sí, mi amor. Primero, segundo, tercero, cuarto ejemplo. Mira, primero tienes que ver acá. Uno. Más... Más... Más cuánto será? Más tres. Bien. Iba a decir eso. Bien, patrón. Más tres. Más tres. Y ahora, ¿en qué forma está? No, déjame, déjame, déjame. Déjame, subiendo. Subiendo. Muy bien. En forma progresiva. Excelente. Muy bien. José Moreno. Perfecto. Génesis. Génesis, preciosa. ¿Dónde está mi amada Génesis? Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el patrón en el quinto ejemplo? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ejemplo. ¿Cuál es el patrón aquí, corazoncito? Primero, primero mira, mira este Génesis. Génesis, mira, mira los números. ¿Está en forma progresiva que va subiendo o está en forma regresiva que va bajando? Va bajando. Va bajando. Dieciséis, dieciocho, veinte. ¿Va bajando o va subiendo? Progresiva. Muy bien, mi amor, va pues en forma progresiva. ¿Y cuál será el patrón, querida Génesis? ¿Cuál será el patrón de cuánto en cuánto va? Mira. Más uno. Más uno. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Sí, más uno. Vas dejando uno, ¿cierto? Más dos. Dieciséis. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Sí, más dos, ya tenés en cuenta, mi cielo. Más dos, ¿no? Porque va de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, 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 veinticuatro. Treinta. De dos en dos. Con lo más. Más dos. Va dejando uno en el camino. Y acá escribes el siguiente. Más dos, sería el patrón. Bien, muy bien. Ahora voy a pasar a la siguiente. ¿Qué será la siguiente? Un ratito. Un ratito. Vamos a ver acá. A ver. A ver, ¿quién está entrando? Vamos a ver. Está entrando. Vale. Llámale a ver. Ah, ¿qué? Rápido. Ya, vamos a ver el siguiente, ¿ya? No, que acá se traba acá la máquina. Bien. Bueno, esa es parte del, esa es parte del, del, la primera evaluación. La siguiente, me podría hacer. Ya. Veamos ahí. Recordemos un poquito esa parte. ¿Qué es decir? Contigo de nuevo, mi amor, porque me quedé a la mitad contigo. ¿Ya? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve los niños. ¿Están? ¿Están mirando los niños? ¿Sí? ¿Están mirando? Sí. Ya. Entonces vamos a ver la siguiente, la siguiente, mi amor, ya. La siguiente. Listo. ¿Están viendo? ¿Te acuerdas que son esos, Génesis? ¿Qué viene a ser? ¿Números? ¿Qué tipo de números? Ordinales. Ordinales. Muy bien, Génesis. Oh, qué lindo. Ahora dime, Génesis. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estará llevando? Todos los niños están yéndose a dónde. Obsérvalos. A un parque de juegos. A un parque de juegos. ¿Y qué tendrán en la manito? Boletos. 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 Muy bien, sus boletos. A ver, Génesis. La última niña. La última niña. ¿En qué posición de número ordinal está? En el undécimo. Un décimo. Un décimo es onceavo. Once, ¿no? Un décimo. Pero la última es ella. ¿En qué posición está? Duo, décimo. Bien. ¿Se acuerdan que estos números, ustedes están aprendiendo, están aprendiendo a decir, a nombrar los números ordinales? En primer grado trabajaron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Décimo. Y desde ahora ustedes ya van a aprender a decir los números ordinales a partir del once hasta el veinte o treinta, ¿no? Tienen que aprender eso. Entonces acá tenemos el undécimo que viene a decir el onceavo. Yo también decía doceavo. Pero acá vamos a aprender a leerlo, pero acá vamos a aprender a leerlo de otra manera, duodécimo, ¿ya? Duodécimo. Bien. A ver. A ver. Ahora, gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Vamos a ver ahora a Ocaña, Danielita. 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 Gracias, Génesis. Danielita. Ocaña. Bien, buenos días, mi amor. Mira acá, acá tenemos los otros números ordinales. Después del doce, después del doce, después del doce que es duodécimo, tenemos el trece. Y el trece, mira. Décimo tercero. A ver, entonces acá, ¿quién sería, Danielita, décimo quinto? Décimo quinto es el... ¿Qué número? Décimo, el segundo, el tercero es el quince. ¡Quince! Bien, perfecto. Muy bien, Danielita. Ariana Olea. Gracias, Danielita. Ariana Olea, ¿qué sería décimo sexto? Sería... ¿Décimo sexto? El dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Muy bien, Arianita. Mirando la pantalla, Arianita, mirando la pantalla. Dieciséis, décimo sexto. Perfecto, Olea. Siguiente, Padilla. ¿Quién sería décimo noveno? Décimo noveno. Sí. Diecinueve. Diecinueve, excelente, muy bien. Armandito, ya llegó Armandito, porque no estaba presente. Armandito Prado. Armandito. Armandito, se quedó dormido. Ya, vamos a ver entonces de Prado. Príncipe. Corina. Corina. Tampoco. Ya. No está mi Corinita todavía, está presente, pero todavía no le puede. No puede saltar mal, está mal su micrófono. ¿Y si nada? Estar mal su fotito, su cámara. A ver, le toca a... Le toca a... ¡Cale! 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 ¿Cale qué sería vigésimo? Veinte. Veinte. Veinte, muy bien, Cale. Cale, ¿puedes decirme el anterior que era décimo noveno? Diecinueve. Perfecto, Cale, te pasaste, lindo, muy bien, vigésimo. Si vigésimo es veinte, mira, Diana, olea, vigésimo es veinte. Y si yo digo, y si yo digo, este, Adrián, el cito, si yo digo vigésimo primero, vigésimo primero, ¿qué sería? Contesta. Vigésimo es veinte. Sí, el cito, vigésimo es veinte. Y si yo digo, vigésimo primero, veinti... Mis, no sé. Y yo, corazoncito, no te pongas así, mi amor. Mira, 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 encito, mira. Aquí tenemos que el vigésimo es veinte, ¿verdad? Sí o no. Vigésimo es veinte. Y si yo digo veintiuno, digo vigésimo, que digo el veinte, el veinte, vigésimo primero, porque el uno es primero. Solamente lo uno de las dos palabras. Vigésimo primero. Veintiuno es vigésimo primero. Veintidós, vigésimo segundo. Veintitrés, vigésimo tercero. Veinticuatro, vigésimo cuarto. ¿Ya? ¿Entendiste? Sí. Bien. Entonces, de nuevo, si yo te digo vigésimo primero, ¿qué número es? Veintiuno. Veintiuno. Muy bien, encito. Ve que sí puede, mi encito lindo, es bien inteligente. ¿Y vigésimo segundo? Veintidós. Veintidós. Excelente. Muy bien, encito. Gracias. Muy bien. Tiago, no te había visto. Tiago, gracias, encito. Tiago, ¿y qué será vigésimo cuarto? Vigésimo cuarto. ¿Qué número será? Veinticuatro. Bien, veinticuatro, Tiago. Perfecto, Tiago. Uy, estos chicos son bárbaros, ¿ah? Emanuel. Emanuel, ¿qué sería vigésimo quinto? Emanuel, ¿qué sería vigésimo quinto? Sería quince. ¿Ah? ¿Quince? Mira, estoy hablando de vigésimo. Veinticinco. 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 Emanuel. Emanuel. Muy bien, Emanuel, ahora sí. Muy bien. Ahora le toca a Antonella. Antonella, vigésimo noveno. Veinticinco. Veinticinueve. Veinticinueve. Muy bien. Y le pregunto ahora. Muy bien, Antonella. Jaciel. Jaciel. Veinticinco. Vigésimo octavo. Vigésimo octavo. Vigésimo octavo. Veinticinco. 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 Veinticinco es vigésimo. ¡Ay, está bien facilito! Veinticinco. Veinticinco. Octavo. Veinticinco. 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 ¡Ah! Perfecto. Joaquín. Joaquín. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué número es vigésimo? Veinticinco. Veinticinco segundo. Veintidós. ¡Oh, claro! Veintidós. ¡Listo! Chicos, es bonito leer estos números. Lo único que tenemos que hacer es relacionar. ¿Ya? Y el último... ¿Y lo podemos pasar al libro? Al libro. Ya. Un momentito, ¿ya? Un momentito. Un momentito. Un momentito. Veinticinco. Veinticinco. un ratito. Trigésimo es 30, hijo. Trigésimo es 30. La página es... 92. 92. La página es 92. 30 es trigésimo. Ahora ya vamos a llegar a la tercera unidad. Por supuesto que ya está vamos a llegar y vamos a llegar a la tercera unidad. Pero antes, por favor, mira, nos tenemos muy poco tiempo, niños. Muy poco tiempo. Primero, mejor de frente hacemos el libro, sino que acá quiero ver este problemita con ustedes. Y este problemita me lo va a resolver en cito, que es un matemático. En cito es bien matemático, igual que muchos niños. Abril también, ¿no? Abril, no creo que no se quiera. Antonella también, sí. A ver, Antonella, anda pensando, mira el problemita. Ahora, vayan mirando el problema todos. ¿Quién tiene la respuesta para este problema? Se está lleno en cinco... ¿Qué? Por favor, el que lo sabe, levanta la mano. Yo sé que tengo muchos matemáticos en mi salón. A ver... A ver, dime. ¿Tiene 50 soles? ¿Puede comprar? ¿Qué va a comprar con 50 soles? ¿Puede comprar la pelota, el short de deportista de 78? O la pelota. Y el balón. ¿Puede la pelota? A ver, otra respuesta. ¿Puede 7? ¿Puede 7? ¿Puede 7? ¿22? Por supuesto, la pelota y el polo. Porque alcanza para la pelota y el polo. Porque el polo cuesta 25 soles y la pelota cuesta 22 soles. ¿No? Eso cuesta 50 soles. ¿Y cuánto de vuelto tendré? ¿Cuánto de vuelto tendré? ¿Cuánto de vuelto tendré? 50. ¿3, 3, 3, 3? ¡Ah! Claro, porque si hago la suma de 25 más 22 soles, saldría 47 soles. Perfecto. Oigan, este chico no hizo ni matemáticos. Ya ves, yo pensaba que no. Pero sí, lo han resolido. ¿Libro, libro, libro, libro? Vamos, al libro. 25 más qué. Felicitaciones a Thiago, felicitaciones a Emanuel, felicitaciones a Javier, felicitaciones a Antonella, a todos los que me han dicho. Yo sé quiénes son los que me han dicho. ¿Ya? ¿Quién, chicos? 25 más qué. 25 era más 22. 25 más 22 era mi amor. Pero ahora vamos al libro, hijita. Vamos al libro. Su libro, página 92. Rapidísimo. ¿Cuál es el patrón? Rápido. Ustedes responden a su libro. Vamos a ir a la carrera. Responda. Tenemos poco tiempo, chicos. Vamos. ¿Cuál es la...? A ver. ¿Quién lo dice? Enzo. Emanuel. ¿Cuál es el patrón aquí? Es 5. 5. 5. Bien. Perfecto. Póngale. 5. Sumar 5. Póngale ahí. 5. El patrón es 5. Fija. Sumar 5. Siguiente. Vamos. Dice. Fíjate el lugar que ocupa cada libro. Luego escribe verdadero si la oración o el enunciado es verdadero. ¿Es falso? Sí es falso. ¿Ya? A ver. Primera oración. El noveno libro es entre el octavo y el décimo. El noveno libro. Miren el noveno. El noveno es este rosadito. ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿Es cierto que está entre el octavo y el décimo? Sí. ¡Verdadero! Décimo, quinto. ¿El décimo quinto? Décimo quinto. ¿Cuál será? ¿Cuál será el décimo quinto? 15. 15. ¿Ya hemos visto eso? Falso. Falso. Falso, claro. ¿El décimo quinto libro está después del vigésimo? No, está antes. Falso. Falso. Sí. Siguiente. Entre el undécimo. ¿Quién es el undécimo? 11. 11. Perfecto. Entre el undécimo libro. Entre el undécimo y el décimo cuarto. ¿Dónde estoy? Décimo cuarto. 14, ¿no? Y el décimo cuarto. ¿Hay tres libros? ¿Hay tres libros? No. Entre el 11 y el 14. ¿Hay tres? No. ¿Cuántos hay? Falso. Falso. Hay dos solamente, ¿no? Dos. Dos. Falso. Falso. Bien. Ahora te dice, resuelve las operaciones empleando los números de las imágenes. A ver, dice que en la cajita, en la cajita roja tiene 18. Sí, háganlo, por favor, ustedes abajo. Háganlo. La cajita azul tiene 29. La cajita amarilla tiene 42, Jaciel. Mira, Jaciel. El que me dice que no entiende. No estoy entiendo de los nuevos, de los libros. Dice, resuelve las operaciones empleando los números de las imágenes. ¿Ya? No, de los libros. De los libros ya hemos hecho, Jacielito. No voy a retroceder. Es que yo no. Jacielito, ¿qué te faltó? De los libros. ¿Pero qué te faltó? Primero, segundo, tercero. Los tres. Jacielito, tienes que estar atento. Los demás niños vayan resolviéndolo de abajo, por favor. Jacielito, mira. El noveno libro está entre el octavo y el décimo. Mira el noveno. A ver, 42 y 29. ¿Está entre el octavo y el décimo? El noveno. ¿Está entre el octavo y el décimo? Verdadero. Verdadero. Ya, chicos, ustedes vayan desarrollando los números que están en la Casa Amarilla con los números que están, con el número que está de la Casa Azul, ¿ya? A ver, el número de la Casa Amarilla es 42 y el número de la Casa Azul es 29. ¿Qué van a hacer según lo que le da la orden acá? ¿Qué cuesta es esto? ¿Suma o resta? ¡Suma! ¡Suma! Realicen la suma, por favor. Jaciel, lo siguiente, Jacielito. El décimo quinto libro. Jaciel, décimo quinto. ¿Cuál será el décimo quinto? ¿Qué número es? El número ordinal es décimo quinto. El quince. Quince. Muy bien, Jaciel. Ahora te dice, el décimo quinto libro está después del vigésimo. Jaciel, mira. Dicésimo. Jacielito. No. No. ¿Qué viene a ser? Ese. Falso. Bien, así, Jacielito, ¿ya? Chicos. Te acompañan en la micha. Desarrollen ahora el siguiente, la cajita amarilla, cuarenta y dos, menos la cajita roja, dieciocho. Desarrollen, por favor. Hagan su resta. Jaciel, ¿qué te falta? Yo ya terminé. La tercera, no más. Entre el undécimo, dice. Un décimo viene a ser once, ¿verdad? Ya. Ya. Se dice, entre el undécimo y el décimo cuarto. ¿Hay tres libros? Sí. Ok. Acá hay una persona que está presentando recién. Sí. ¿Qué? No. Ay, 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 ay. No, no. No, no hay. Hay dos solamente. Ya. Ya. Tiago, ¿qué pasa? Tiago, Tiago, ¿qué está pasando con tu pantalla? ¿Estás esperando? Sí. ¿Pero por qué no se entra? Espera, esto es muy solucionado. No se puede admitir ahorita. Ya estamos por terminar. Ya, listo, chicos, pasamos a la siguiente. A ver, la siguiente página. Sí. Pasamos a la siguiente. No sé qué pasó con Tiago, que no pudo entrar. La siguiente página. Mis, este, yo ya estoy haciendo la... Me falta lo de acá y lo de acá y... Sí, háganlo. Ahí está, chicos, el polo. Háganlo ustedes en su libro. ¿Qué es lo de acá? ¿Se acuerdan del polo? ¿Se acuerdan de lo que hice en la diapositiva? Sí. Pero ya se acabó el tiempo. Sí, mi amor, ya se acabó el tiempo. Desarrollen ustedes todo esto que está fácil. Ya el polo lo hemos hecho. El siguiente dice... Adiós, mis... Adiós, chicos. Pero que manden... Pero que manden... Ay, ay, ay. ¿Qué más de los votos que trae? No, terminen ustedes solos. Terminen solos. Pero lo que dice ahí, pues no tiene que confiar lo que está en la pantalla. Pero... Tienen que ustedes resolver solos, ¿ya? Yo acá explico con ustedes para que ustedes resuelvan. Pero ahora ya esto lo hacen solitos. Carmen necesita comprar sus zapatillas, pero solo tiene 74 solos. ¿Pisa, mandina, qué página es? Ay, lo has estado con la página, Alejandro. 92 y 93.